Jóvenes integrantes de organizaciones sociales surgieron la aprobación de la ley que proteja y beneficia a ese sector poblacional, por lo que solicitan agilizar el trámite y aprobar la denominada iniciativa 3896 en el Congreso de la República. La Coordinadora Juventud por Guatemala insiste en la aprobación de una ley nacional de la juventud como una medida para apoyar a personas entre 18 a 29 años en temas como educación y seguridad, pues este sector abarca más de 4 millones de habitantes en el país. Al menos la mitad vive en situación de pobreza, muchos de ellos son indígenas y la mayoría viven en el área rural. Frente a esa situación y otras circunstancias que se han visto como el tema de la violencia, el desempleo, esto que nos lleva a la pobreza, nosotros desde el 2008 hemos impulsado la iniciativa 3896 que para la aprobación de la ley nacional de la juventud. Según Ramos, con la creación de la ley se implementaría una secretaría de la juventud que tendría que velar por los jóvenes. Tienen necesidades específicas, se reconocen derechos y obligaciones también no solo de parte del Estado sino en relación a las y los jóvenes. Eso es uno. Y dos, contar con una institución fuerte porque actualmente existe el CONJUE pero creemos que se puede fortalecer sus acciones. El próximo 12 de agosto se celebrará el Día Nacional de la Juventud en el que organizaciones efectuarán diversas actividades en el Parque Central para solicitar la aprobación de la mencionada ley. Con imágenes de Alex Andreu en una nueva era de información, Dulce Rivera, Noticiete. No cabe duda que la aprobación de esta ley sería de gran beneficio para la juventud guatemalteca que busca espacios dentro de la sociedad. Garantizar el respeto a sus derechos y el acceso a oportunidades tanto de salud como de seguridad y también de superación que se puede traducir en mejores empleos. Esa es la base para cimentar una sociedad a futuro que está llena de nuevas ideas y que necesita de muchas oportunidades. Ojalá se logre la aprobación en el Congreso de la República.